A gozar la cumbia, pero con candela Sueño con tus besos de canela, sueño con tu piel morena Sueño con tu lindo cuerpo, la ternura de tus besos Es que en mi almohada está tu aroma, nuestro amor cambió la historia Todo es color de rosa, cuando beso yo tu boca Besos de canela, besos de canela, que me tienen erizo el cuerpo Besos de canela, besos de canela, que me hacen soñar despierto Besos de canela, besos de canela, que me hacen soñar despierto Y no presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón Y florece la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Chachita, piénsalo bien Música 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 Siempre anda enamorado, de quien no debe Perdona siempre todo, porque el más quiere Desea ser diferente, pero no puede El odio y la maldad, no están en su mente Aunque lo hayan herido, si dije latente Siempre espera que vuelva, su amor ausente Y si acaso regresa, baja la frente Para entregarse dosis y totalmente ¿Qué te pasa corazón? Que no aprendes la lección Volviste a enamorarte nuevamente Y sigues amando perdidamente Sabiendo que después vendrá la decepción Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Ya ni voy con mis amigos Se ríen de mi Se fue el segundo mes Casi han pasado tres Ella la anda mirando con otros Y yo aquí Sintiéndome un gato enjaulado Mollando por ti Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor No siempre suceden estas cosas Que ahora me dispongo a contar Resulta que a un jazmín y a una rosa Hoy tarde escuché platicar Por lo que pude oír Era de amor lo que se hablaba En su conversación decían los dos cuánto se amaba Algunos me dirán No puede ser que hablen las flores Nos pueden asegurar que es el lenguaje azul De los amores Que siempre es el amor Que nace que en la voz Hay a colores Hay una colisita Amor, amor, amor Y más amor ¿Quién te quiere a ti? ¿Cómo te amo yo? Si veo por tus ojos y me has vuelto leña Que arde por tu amor ¿Quién te quiere a ti? ¿Cómo nunca me? Yo soy ese hombre que su orgullo rompe por una mujer ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Tanto como yo ¿Quién honró tu cama cuando tú no estabas como lo hice yo? ¿Quién te quiere a ti? Con el corazón ¿Quién dará su vida por tu amor querida como la di yo? En el mundo entero Como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura Con esta ternura ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero Como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura Con esta ternura ¿Quién te quiere a ti? Adiós, adiós, que te quieran mucho, que te besen todos, que hayas ilusión A mí, que me muerda un perro, que me cuerme un toro, que me coma un león Adiós, 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 que consigas todo, que disfrutes mucho, que te vaya bien A mí, que me caiga un rayo, que me salga el diablo, que me lleve el tren No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico, me afecta todo lo romántico Decirte adiós me causa ventigo No soy un títere de plástico, voy a extrañar tu rostro angélico Adiós, adiós, amor fantástico, vete feliz en pos del éxito Oye, no seas así, que no seas de plástico Traigo, rumbo vagabundo Llego, llego, pero no detengo mi camino Tío, lloro cuando amo, pero sé que volveré a reír después y digo Viva el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Viva el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Viva el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Viva el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Así soy yo y así seré pues, la vida misma me he enseñado a ser Alma de adiós, corazón de payaso, mío que nunca detiene tu andar Alma de adiós, corazón de payaso, pero que sabe reír y llorar Vengo a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Vengo a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Vengo saboreando un vaso de vino, por si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino, por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llamo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón o cos de cristal, supiste controlar mi corazón Mañana que la vida...